Queridos hermanos de Proyecto Dominos Tecum, antes de ver la carta de este día del Padre Pío, queremos mostrarles una gran sorpresa que estuvimos en San Giovanni Rotondo. En este camino está la fotografía de algunas hijas espirituales que hemos escuchado muchas cartas. Vemos a Rafaelina Cherace, ya le ponemos carita a todas las cartas que el Padre Pío le envió. Aquí tenemos a Giuseppina Morguera. Por acá tenemos a Nina Campanile, una de las hermanas Campanile, que a veces sacamos cartas escritas del Padre Pío para ellas. Mostrarles por acá a Lucía Fiorentino, Asunta Di Tommaso, María Gargani, mostrarles que María Gargani ya es beata, beata de la Iglesia Católica. Seguimos caminando por acá y vemos a Ángela Serritelli. A Rachelina Russo. Margarita Tresca. Hemos escuchado mucho de ella también. Otra hija espiritual del Padre Pío. Antonieta Bona. Antonieta Bona. Muchas cartas hacia ella también. A Cleonice Morcaldi. María Pail. Ella es considerada como la gringa, le decían. Bueno, porque sí, ella era de Estados Unidos, que llegó a vivir a San Giovanni Rotondo. Y una pequeña sorpresa por acá. Algunos objetos del Padre Pío, que él usó unos ornamentos, pero también todo lo que ven al fondo es una lista, unas cartas que el Padre Pío recibía en un solo año. Todas esas cartas que están aquí al fondo, él las recibió durante un año. Como ven, todas son cartas. Todas, todas son cartas. Y ahí dice él específicamente en qué año. De mayo de 1965 a abril de 1966. Increíble. Todas las cartas que él recibía, que todo lo que él hacía, contestaba, confesaba, daba misas, hacía muchísima oración y estaba al servicio de nuestro Señor siempre. Así que este es un pequeño regalo antes de iniciar la lectura de la carta del día de hoy. No. No. Amén. 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 Amén.